¡Aleja tu hoja de la carne de los inocentes! ¡Ocúltate a simple vista! ¡Nunca pongas en peligro a la hermandad! Esos son los preceptos del credo, los principios que regían mi vida. Entonces yo era joven. La guerra de los siete años iba a comenzar. No tenía ni idea de lo que me deparaba el futuro, ni el precio que aceptaría pagar. Mi nombre es Shei Patrick Cormac. Esta es mi historia. Muy buenas a todos chavales, aquí Katsura Tamás y bienvenidos a un nuevo video del Gremio de las Sombras. Lo que hoy os traemos es una pequeña comparación de la primera misión de Assassin's Creed Rogue Remastered con Assassin's Creed Rogue. Como podéis ver, las texturas, el color, la imagen cambia mucho. El estudio que se encargó de hacer el juego original, que es Ubisoft Sofía, se ha encargado también de hacer la remasterización de este juego. Y han creado que el juego esté optimizado para 4K, en el caso de Playstation 4 Pro y Xbox One X, que tendrá su mejora HDR. Y en Xbox One y Playstation 4 se verá a 1080p. Gracias a su mayor resolución, mejor rendimiento, que quiere decir esto, que los tiempos de carga van a ser menores que en la anterior generación. Los efectos visuales y las texturas Assassin's Creed Rogue Remastered nos va a ofrecer una experiencia de juego mucho más bonita y mucho más inmersiva. El precio de salida para este juego son 30 euros en ambas plataformas y sale el día 20, 20 de marzo. Así que ya dentro de poquito podremos disfrutar de este juego. En la descripción del vídeo os dejaré el enlace donde podréis ver la guía para sacaros el 100% de sincronización de Assassin's Creed Rogue. Y nada, yo como siempre ya me despido. Disfrutad del vídeo. Ya sabéis, dadle a like, favoritos y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Esto sí que es un botín. Vamos, no hagamos esperar a ese maldito. No, usamos un secreto. ¿Dónde demonios estabais? Fuimos a cazar. ¿Qué ha pasado aquí? Nos atacaron unos lobos de mar ingleses. ¿Cómo es posible, capitán? ¿No les ha dado una de esas palizas de las que tanto habla? Capitán Louis-Joseph Gautier, Chevalier de la Berendré para ti. ¿Estás loco si crees que puedes convertirte en asesino solo a base de entrenamiento? ¿Sabes lo que eso significa? Significa cargar con el peso de una antigua y honrosa tradición. Significa obedecer a tu mentor por encima de todo. ¿Cómo si no velaremos por la libertad de la humanidad? Hermosas palabras, Chevalier. Pero en este momento no me siento muy libre. Bueno, pues siente respeto. ¿Cómo te atreves a semejante afrenta? ¡Mentecato! ¡Mentecato! ¡Granjero de cerebro podrido! Caballeros, calma. ¡Nuestro enemigo es el mismo y está muy cerca! La Armada Real atacó mi navío y obligó a mis hombres a huir. Estamos varados. Y lo peor es que ahora han apresado a los traficantes que teníamos que ver. Che y yo le sacaremos. Atienda a sus hombres. Llévatelas. Te harán falta. La Armada Real nos espera. Recuérdalo a prenderlo. ¿Les damos una lección? No tienen nada que hacer. ¿Dónde están ahora tus amigos, rata? Habla antes de que te reviente. Los encontraremos y podrán encerrar lo que creen de aquí. Gracias. Ya estamos otra vez. Ah, bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listos para romper! ¡Fuego! ¡Son dignos rivales! ¡Lo están destrozando! ¡Haced algo, por Dios! ¡A los puestos! ¡Vayamos! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡No podemos! ¡Listos para castigarnos a los hombres! ¡A los puestos! ¡Listos! ¡A toda vela! ¡Aguantarás! ¡A toda vela! ¡Listos para castigarnos! ¡Gracias! 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 No.